Se para, lo más normal, es natural que inicie una nueva vida con otra persona. Pero claro, cuando ya venimos de segundas relaciones, normalmente no viene uno solo. Suele traer la mochila con hijos, con problemas económicos, problemas de vivienda. Entonces, esta ponencia aborda todo lo que supone la presencia de la nueva pareja en todas esas medidas. Imaginaros, por ejemplo, en el uso de la vivienda.